Hola, soy el saurín Yuri López Gallo y hoy hablaremos de los diferentes nombres que tomó el arte marcial coreano moderno antes de convertirse en el taekwondo. Como todos sabemos, la palabra taekwondo nace en el año de 1955 y es una palabra creada, al menos en teoría, por el general Choi Hong-hee, el fundador de la escuela Odo Kwan y quien desarrollara, en mayor medida, el taekwondo militar. Sin embargo, existen personas que aseguran que este nombre de taekwondo no fue invención del general Choi, tal como la firma, sino que intervino maestros como Duke Sung Song, que era el presidente de Chong Do Kwan en ese entonces, o incluso Nan Tae-hee, quien fuera la mano derecha del general Choi dentro de la escuela Odo Kwan. Sin embargo, también hay quien dice que este nombre lo creó el presidente, y que en ese entonces era el dictador en Corea, Sing Man-ri. Más sea de cualquier cosa, la historia que registra que este nombre de taekwondo lo inventa el general Choi. Sin embargo, anteriormente al arte marcial coreano moderno, se le conocía bajo otros nombres. Tang Soo-do, Kung Soo-do y Kwon-bu eran los nombres con que principalmente se reconocía el arte marcial en Corea. La palabra Tang Soo-do y la palabra Kung Soo-do son traducciones al coreano de karate. Tang Soo-do, la mano de China, la mano de Tang, es la traducción al Han-ja, es decir, al coreano del nombre original que recibía el karate en la isla de Okinawa. Tang, hace alusión a China, Soo, hace alusión a mano, la mano de China. Este nombre, Tang Soo en coreano, si nosotros tomamos esos ideogramas y los leemos en japonés, se leerán como karate, pero si nosotros leemos esos ideogramas en okinawense, se leían como tode. Ahora, uno de los cambios más importantes que realizan los maestros okinawenses al llevar el karate a Japón, es cambiar el nombre de mano de China por mano vacía. Para hacer esto, cambian el primer ideograma, Tang, por este ideograma que ahora se leerá como vacío y que en japonés también se leerá como kara, karate, la mano vacía. Es decir, cambia el significado del nombre, pero sigue escuchándose de la misma manera, karate. Estos ideogramas nuevos de la mano vacía, llevados al coreano y leídos en Hanja, se leen como Kung Soo, Kung Soo Do, el camino de la mano vacía. Entonces, Tang Soo Do y Kung Soo Do son simplemente los nombres que recibía el karate originalmente y su nombre moderno traducidos al coreano. El nombre de Kwon Boop, que fue utilizado por la escuela de Cho Sun Yen Mo Kwan y también por la YMCA, es la traducción al coreano de los ideogramas con que se escribe Kwon Fa o en japonés Ken Po. Así que el Kwon Boop es Kwon Fa en chino o Ken Po en japonés. Y también es un nombre con el que se le reconoció a las artes marciales modernas en Corea. Entonces, la escuela Chong Do Kwan le llamaba a su arte marcial Tang Soo Do, la mano de China. La escuela Song Mo Kwan le llamaba a su arte marcial Kung Soo Do, la mano vacía. La escuela Cho Sun Yen Mo Kwan y la YMCA comienzan llamando a su arte marcial como Kwon Boop, Kwon Fa o Ken Po. Sin embargo, ambas escuelas cambiarán el nombre de su sistema por el de Kung Soo Do e incluso la YMCA se afiliará a la escuela Shudokan Internacional del maestro Toyama Kanken, una escuela de karate. La escuela Mudo Kwan le llamaría a su arte marcial originalmente Wa Soo Do, la mano del Wara. Sin embargo, este nombre no tuvo un éxito comercial, dado que los coreanos en ese momento no relacionaban al Wara con el arte marcial, por lo que decide cambiar el nombre de su arte marcial. Y Wang Yi, con el permiso del maestro Wong Kuk Lee de Chong Do Kwan, cambia el nombre de Mudo Kwan, del sistema de Mudo Kwan, por el de Tang Soo Do. Ahora Mudo Kwan practicará Tang Soo Do. El nombre de Taekwondo, como comentamos al principio, se creará en 1955 dentro de la escuela O Do Kwan. Y la escuela Chong Do Kwan también utilizará ese nombre, el nombre de Taekwondo. Años más adelante, en 1959, cuando se den unas pláticas para la integración o estandarización del arte marcial coreano moderno, nacerá por primera vez la Corea Taekwondo Association. El general Choi impondrá ante los demás maestros la idea de que el nombre Taekwondo es el correcto para el arte marcial en Corea. El gran poder político que tenía el general Choi, al ser un general en activo del ejército, amigo personal del dictador, va a influir para que los maestros acepten este nombre y lo incorporen, al menos en teoría, en estos intentos de organización. Sin embargo, por los grandes problemas políticos que habrá en Corea, esta primera asociación coreana de Taekwondo no llegará a operar. Y los maestros continuarán utilizando el nombre de los estilos que tenían, Tang Soo Do o Kung Soo Do. Será hasta años más adelante que nacerá la Corea Taekwondo Association, pero no será de forma directa, ya que originalmente el nombre de esta organización será la Corea Taekwondo Association. ¿Por qué? Porque los maestros obligan literalmente a los representantes de Odo Kwan y de Chong Do Kwan de fusionar los nombres. Tai, de Taekwondo, y Su, de Tang Soo y Kung Soo Do. Entonces nacerá el nombre de Taekwondo. Sin embargo, este nombre durará muy poco tiempo, porque cuando el general Choi regrese del destierro, lo cambiará definitivamente por Taekwondo. Ahí habrá nacido desde entonces hasta nuestros días la Corea Taekwondo Association. Una historia corta, pero muy rica, la que envuelve a nuestro arte marcial. Soy el Sabonín Yuri López Gallo. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de tu interés. Si fue así, no olvides suscribirte en nuestra página, en nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook y de Instagram. También te esperamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que escuches los materiales que semana con semana subimos, todos relacionados con las artes marciales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!